Soy el viejo, fue Telecompa Curiel Centenarios Nos vuelven mensos Y entre más amor, más celos Y entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Pedía su amor por sonso Por reclamarle a lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Le lloré como un chiquillón Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Muro ante Dios Mi universo Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Y vuelve ingrata Hoy nomás Centenarios Me quedé solo Sin tus besos Me quedé solo Sin tu amor La soledad Me está consumiendo Hecho de menos Tu calor Te extraño Te extraño tanto Que estoy muriendo Me hizo pedazos Este amor Mi amor Se me hizo más duro Y más frío el invierno Y en el verano Ya no hay calor Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Por favor La noche es fría Y falta tu calor Me muerde la cama Y la habitación Es un cuarto oscuro Ya no brilla el sol Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Por favor Me está matando La separación Si soy culpable Calla, por favor Amor Sabes, te amo Vuelve, vuelve Por amor Amor Centenarios Esta noche Me entraste de amor Al oído En un lenguaje sencillo Y tranquilo Gritar de lo que te amo yo Penetrar hasta el fondo De tu alma Robar tu corazón Esto es lo que quiero yo Entregar de esta noche Mi amor Esto es lo que quiero yo Y tú Te lo mereces Esto es lo que te daré Cada vez Que tú quieras Mi amor Esto y más Mereces Ese es tú Amor de mis amores Ay, qué doble De